Bueno, me decía, lo preguntaba yo recién hace un ratito nada más a Miguel Ángel Santos Guerra, si muchos docentes no se sienten más cómodos en una estructura donde todo está preestablecido y donde todo está pautado. Sí, sí, ¿por qué? Porque primero la responsabilidad es de otro. Si salen las cosas mal, yo he hecho lo que me han mandado a hacer. Perdón, esto no es un rasgo de los docentes, es casi un rasgo del ser humano en general, no es condición humana. Sí, 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 por ejemplo, el no pensar es más fácil que el pensar, el cuestionarse es más difícil que el establecerse o instalarse en las rutinas, el hacer como siempre se ha hecho, el hacer lo que todos hacen, el no someterse a poner en tela de juicio, a interrogarse sobre eso que se hace, el sentido que tiene, el resultado que produce. Yo decía esta tarde que la duda es un estado incómodo, pero que la certeza es un estado intelectualmente ridículo, que no se puede anclar uno en las prácticas reduciéndolos a ejecución de las prescripciones que le han mandado, o la aplicación, y muchas leyes yo creo que son dañinas para la escuela, porque tratan de suplir la capacidad profesional de esas personas que están en la práctica, diciéndoles lo que tienen que hacer. Miguel, los chicos se aburren en la escuela. Sí. Y cómo hacer una escuela más divertida, no sé si la palabra es divertida, más atractiva, más interesante. Más interesante. Yo creo que la escuela efectivamente a mí me preocupa mucho, es un espacio donde muchos niños se aburren, les contaba hoy que una mamá me había dicho, tengo un niño de 10 años que me ha dicho, mamá yo quiero ser viejo, y la mamá le dijo, ¿por qué hijo? Para no ir a la escuela. Ah, por qué. ¿Por qué? Terrible. Porque se aburre. Terrible. Y yo les decía, ¿por qué se aburren los niños? Primero, porque muchas cosas del currículo que se estudia no les importan, no les interesan. Segundo, les contaba una anécdota que te voy a plantear a ti, porque es muy divertida y muy significativa. Una profesora de biología le pregunta a un adolescente, dígame, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y ella suspirando dice, ¡ay señorita, ya me gustaría a mí tener los problemas que usted tiene! Es decir, que ya están en otras cosas, todas las patas, porque me importan a mí, ¿no? Sí. Otra cuestión es, porque los métodos, los métodos son métodos excesivamente transmisivos, excesivamente pasivos para el alumno, de escucha, repite, ¿eh? Y algunas veces son hasta contradictorios, les decía yo esta tarde, que hay profesores de lengua que empiezan la clase diciendo, silencio, niños, comienza la clase de lengua. ¿Cómo puede ser eso? En tercer lugar, yo creo que la participación de los niños es muy escasa en la escuela. La iniciativa de cómo quieren que sea, de cómo quieren que sean las aulas. Es decir, ¿en qué participan? ¿En qué diseñan ellos el currículo, la metodología? Ah, hasta las aulas son iguales. Y la colocación de las aulas. Los bancos están uno detrás de otro. Y pero, ¿cómo se le puede preguntar a un chico de 10, 12 años, cómo te gustaría que fuese tu aula? Claro. ¿Se puede hacer eso? Yo se lo he preguntado hace poquito en un congreso en Granada. Yo coordinaba lo que se llamaba en el congreso panel de expertos. Los expertos eran 14 niños. 14 niños. No veas lo que dijeron. ¿Qué dijeron? ¿Cómo quieres que sea la escuela? ¿Qué quieres hacer en la escuela? Como es que respondiendo a esos chicos, que no eran chicos especiales, eran chicos de una escuela, se saca un diseño de cómo tiene que ser una institución escolar. Dicen cosas muy razonables, muy lógicas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nosotros tenemos que participar más en la metodología, en cómo se aprende. Nosotros tenemos que emitir nuestra opinión sobre cómo son nuestros profesores. Nosotros queremos decir... Alguien puede decir, bueno, bueno, ya es el colmo de la falta de autoridad del profesor. Ya no respetan a nadie, no respetan a los profesores. Y les vamos a preguntar qué opinan de los profesores. Bueno. ¿Cómo se mantiene el orden? Te voy a decir algo que acaso te había hecho un poco más y me preguntas eso. Un pedagogo italiano que estaba en aquel congreso dijo, las escuelas son ilegales, hay que cerrarlas. ¿Por qué? Porque hay un mandato de Naciones Unidas, la ley del menor, en que en su punto 12 dice, los niños deben ser consultados en todos aquellos asuntos que les conciernen. Y como es una ley, obliga. Y cuando no se obliga, se está en una situación ilegal. Y él decía, lo ilegal hay que cerrarlo. Claro, hay que evitarlo. Bueno, yo le decía, él lo hacía como una provocación. Yo le decía a Francesco, Francesco Tonucci, Francesco, yo creo que mejor que cerrarlas, vamos a tratar de cambiar. Claro, si no nos quedamos sin trabajo. Y verás, por la tarde yo pedí a la organización que me diese una segunda parte del panel de expertos. Sí. Y volví a reunir a ese grupo de niños. Yo decía, ellos son los que saben de la escuela, los que viven en la escuela, los que están mucho tiempo en la escuela. Y ahora les pregunté la segunda parte. ¿Qué podéis hacer vosotros para hacer una escuela mejor? Eso está muy bien. ¿Qué deberes tenéis vosotros con la escuela? Vosotros, ¿cómo podéis aprovechar ese monto de dinero que la sociedad pone para vuestra formación? Porque yo les decía, el siglo XX fue el siglo de los derechos, se proclamaron los derechos del hombre y la mujer, los derechos del niño, año 48, año 59. Pero yo creo que deberíamos entrar en el siglo de los deberes. Y se ha insistido mucho en los derechos, y es verdad que los tenemos. Por el hecho de ser seres humanos, tenemos derechos. Pero tenemos deberes. Y se ha insistido poco en los deberes. ¿Cómo los alumnos tienen el deber de hacer la escuela, de participar en la escuela, de construir la escuela? ¿Cómo las personas tenemos el deber de hacer ciudadanía, de hacer una sociedad mejor? ¿Deberes? Sí, 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 sí. Se puede trasladar esto al resto de la ciudadanía, o al resto de la vida cotidiana. Hay un problema grave en la Argentina en los últimos tiempos, que es, que tangencialmente toca este tema. Los docentes han perdido la autoridad, los alumnos no los respetan, y los padres de los alumnos tampoco respetan a los maestros de sus alumnos, de sus hijos. Bueno, efectivamente hay una preocupación por esta cuestión. Ahora bien, a mí me parece que nosotros, los docentes, tenemos que ganarnos ese respeto. No se impone el respeto por la fuerza, se impone el temor, se impone el miedo, pero no el respeto. El respeto nos tenemos que ganar. ¿Cómo gana el respeto esta profesión? ¿Cómo? Por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña. Y en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hubo una presidenta, a la que yo critiqué bastante ácidamente, que quiso poner unas tarimas para que los profesores recuperasen la autoridad. Y yo, ella se llamaba Esperanza Aguirre, yo escribí un artículo que titulé La tarima de Doña Esperanza. Y ella decía, no, ese es el camino. Pues ese es el camino. El camino para recuperar, ganar, conquistar la autoridad, es otro. Es otro. Y le contaba, para terminar el artículo, la experiencia de Celestine Freinet, que era un gran pedagogo francés, que como los niños de su aula tenían mucho frío, quemó la tarima para calentar a sus niños. Y yo le decía, Freinet no perdió la autoridad. Freinet ganó la autoridad. Ellos respetaban a Freinet. No porque tuviera la tarima, sino cuando no la tenía porque él la quita para el bien de los niños. En la vida real es posible esto, porque no siempre hay tarimas, ni frío. Pero a veces uno, supongo que un docente se encuentra con un alumno, trata de decirle algo, de ayudarlo. Ese alumno llega a la casa, le dice, el docente me trató mal. Y tal vez el docente lo hizo con todo el amor del mundo. La madre llega, lo insulta al docente delante del alumno. Entonces, porque de la teoría y la práctica no debe ser sencillo. Pasan cosas parecidas en España. Lo que sucede, lo que sucede es que, yo lo digo muchas veces a mis colegas, si los niños estuvieran ya formados, y fuesen respetuosos, y fuesen estudiosos, y fuesen ordenados, y fuesen solidarios, pero no hacían falta escuelas ni maestros. Es que es ahí donde nosotros teníamos que poner... Ni padres. Es que ya estaba hecha la tarea de la educación, de antemano. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta tener cercanía, tener proximidad emocional, tener paciencia, tener perseverancia, unirse entre los docentes, porque yo decía, no hay niño que se resista a 10 profesores que estén de acuerdo. Ahora, efectivamente, hay que interpelar también a esos adolescentes, a esos niños, en atención a lo que yo decía de los deberes, y hay que interpelar a las familias, porque no pueden dejar sola la escuela, y no pueden combatir la actividad de la escuela. Mi mujer trabaja en una escuela de secundaria. Hace poco me decía que habían llamado a unos padres porque el chico había insultado a una profesora. Y llegó la balada de este niño y dijo, eso no es verdad, porque a mí el niño no me engaña nunca. La maestra le tiene manía, y la maestra eso se lo ha inventado. Y yo decía, esta mamá está alimentando un monstruo, y al primero que va a devorar el monstruo es a la mamá, porque la tiene más cerca que a nadie. Hace falta consistencia normativa, hacen falta reglas del juego, hacen falta respeto a las personas, a la dignidad de las personas. Ahora bien, cuando esto sucede en las escuelas, ¿cuál veo yo que es la tentación que hay en algunas escuelas? Aumentemos la vigilancia, aumentemos las amenazas, aumentemos la dureza de los castigos. No es la salida. No es el camino. ¿Cuál creo que es el camino? Aumentemos la participación de los alumnos, aumentemos la presencia de los alumnos en las decisiones. Porque si es muy lógico, si a mí me imponen una norma que yo considero estúpida, irracional o injusta, yo voy a tratar de quebrantarla. Ahora, si yo acuerdo contigo, ¿qué normas nos van a guiar? Y yo lo acuerdo, y yo, porque no son imbéciles los chicos, yo lo acuerdo contigo, vamos a tener que convivir en este espacio, ¿cómo nos vamos a gobernar? O esta es la ley de la selva. Y te dicen no. Y ellos dicen, las reglas del juego van a ser que cuando uno abre, el otro escuche. Se lo dicen unos a otros. Yo lo he hecho en mis clases de la universidad. Y funciona. Y funciona. La verdad, me quedaría conversando mucho más con usted, pero bueno, se nos ha terminado el programa. Miguel, le agradezco muchísimo por haber estado acá, ¿eh? Por habernos estado este tiempo. Gracias por abrir un espacio a la educación, no cuando hay un conflicto o un escándalo, sino cuando hay un tema para reflexionar. Porque yo digo que la educación es algo muy importante para una sociedad. O sea, digo que la historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Y que la educación es un almacenamiento de conocimientos y de formación en los valores. Y que es una tarea de todos, no solo de los profesionales de la educación. Yo repito mucho el euforismo africano que dice, hace falta un pueblo entero para educar a un niño. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Miguel Ángel Santos Guerra, pedagogo español, está en Santa Fe, gracias a un esfuerzo de SABOP, y hemos aprovechado la posibilidad como para conversar con él. A todos, directo o indirectamente, el tema de la educación nos toca, porque somos estudiantes, porque tenemos hijos que estudian, porque los tendremos, porque queremos que los chicos se eduquen de la mejor manera posible, porque es la mejor manera de vivir en una sociedad un poquito mejor. Nos reencontramos el jueves de la semana que viene aquí en Palabra. ¡Gracias!